En conmemoración a la creación del primer centro municipal de capacitación en oficios, se llevó a cabo la entrega de certificado para cientos de vecinos que participaron de los cursos. Yo vine acá al Trébol como particular, estaba haciendo, me dieron ya el diploma del taller de Melamina. Acá donde tenemos, le abrimos la puerta a toda la gente que tiene el programa Hacemos Futuro, pero también abierto al público en general, así que donde los alumnos aprenden oficios y también tienen talleres teóricos. Y los talleres que tenés este año, en este cuatrimestre, hicimos 14 talleres. Así vamos cambiando los distintos años y los distintos cuatrimestres, avanzando en más talleres y con lo que la gente nos está pidiendo. Porque el programa tiene la finalidad de que la persona se capacite y pueda acceder, tenga nuevas herramientas de trabajo para entrar al mercado laboral. Y realmente sorprendida de todo lo que se realiza acá, albañilería, reciclaje, talleres que tienen que ver con los derechos de la mujer, herrería, madera, y terminar y ver las tareas realizadas de los chicos y las mujeres, sobre todo los que hacen albañilería, nos llena mucho de emoción.